¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Soy Jair! ¡Todo el nuevo video! ¡Estamos de vuelta! ¡El Pokémon Plotino! ¡Soy Niroqui! ¡Espero que reventéis el botón de likes! Y yo hoy, hoy, voy a bajar un poco la cámara, eso es, hoy me he traído esto Un Fidget Spinner, ¿por qué me he traído el Fidget Spinner? Muy sencillo Para cuando me maten un Pokémon poder calmarme, porque es que me pasa que cuando me matan un Pokémon Estoy como todo el episodio ya rayado con el Pokémon, y prefiero desrayarme de alguna manera y calmarme Aunque la verdad mi Fidget Spinner este nunca me ha relajado para absolutamente nada Pero bueno, yo lo dejo ahí por si a veces lo necesito Y además me tengo que relajar también por lo mal que va a YouTube últimamente, chicos De verdad, si veis que yo subo videos todos los días a las 6, ¿vale? Todos los días a las 6 tenéis el capítulo de Pokémon Entonces, si veis que algún día entráis a las 6 y no está mi video en la feed Ir a mi canal y estará seguro ahí a las 6, no fallo ni un día, ¿vale? Así que nada, ¿está lloviendo aquí? ¿Por qué está lloviendo? Aquí no llovía, ¿no? ¿O es cosa mía? Bueno, en fin, en el equipo no he hecho nada, simplemente he metido a Dittman, ya sabéis Y le he metido el repartir experiencia, ¿vale? Y me he hecho, mira, me he hecho una pupa, no sé si se va a ver A ver si yo hago así, como los youtubers estas de moda ¿Se ve la tirita? Vale, pues me he hecho, me he cortado afeitándome No preguntéis cómo me he cortado el dedo, ¿vale? Nunca, jamás, jamás preguntéis, ¿vale? Oye, que no, que es que me da igual, quiero decir, Venonat Que no, no eres tú aquí el problema Vale, entonces, eso, no preguntéis nunca jamás Vale, vamos a poner de primeras a Eric Para subirle al 36 Y así luego podemos subir al resto de nivel de forma chill ¿Vale? Vamos a ir con este objeto Que no lo hemos cogido, lo que pasa es que, vale, sí que tengo el perro Acá lo tiene Dittman, perfecto Polvo veneno, bueno, la verdad es que me da un poco igual Tenemos que ir, ya sabéis, al lago de aquí No sé cómo se llama el lago este La orilla, ¿no? En verdad Orilla verdad, ¿era? ¿O esa era la del principio? No lo sé, la verdad Vamos ahora Y os digo, he ido también a la guardería A ver cómo estaban los Pokémon Habían subido simplemente 8 o 9 niveles Es que alguien me preguntó en los comentarios Si no me equivoco fue Alemen Que me preguntó ¿Dónde estaba Macujita, no? Y está ahí, está en la guardería Sin ningún tipo de problemas Vale, quiero entrar El Pokémon del lago no se va a dejar a ver Si hay gente, hay que entender una emboscada Vale, entonces, ¿dónde hay que ir? Ah, ya sé, lo de los Psyduck, ¿verdad? A lo de los Psyduck hay que ir Vale, vale, entonces lo de los Psyduck es un de lechesera Un momento, ¿puedo usar vuelo? Quiero decir, para ahorrarnos tiempo y todo eso O sea, porque lo de los Psyduck era por aquí A ver, un momento Es que, ya digo, soy súper perdido y en este juego Ya sabéis que llevo mucho tiempo sin jugar a este... Sí, debe ser por... ¿Por qué estáis lo viendo, tío? Estos dos mataban a Franco Me cago en... Bueno, Franco, ya sabéis El Pokémon, o sea, Swamper, no... No el dictador Que alguien también me lo puso por los comentarios Me estuve riendo un buen rato Porque puso algo en plan... Franco ha muerto como el dictador Y yo me estaba partiendo los cojones A ver, claro, los españoles realmente tampoco deberían Me reírnos de eso, ¿no? Pero, yo qué sé Mejor humor que no, ¿sabes? A Disman suba al 20 Disman va a ir subiendo de nivel Rastro, no lo quiero, gracias El Xerric, se recinta de la quemadura Quema... Cameru Vale, hay que cambiar por tema de la quemadura Por el tema de la... De la... Quemadura Jardomero Lerolero El chatarrero Oh, eh... Vale, ¿quién tengo con salpicar? Matthew Matthew Nunca me acuerdo quién tiene salpicar En serio, eh Growlithe salpicar Vale, ya está Vamos a... Vamos a continuar Eh... No vamos nada mal En la... En la aventura Eh... Tenemos aún... Cinco vidas Estamos en el episodio... 15 Salavitz Y es que ya me puede... Bueno, en verdad tengo a Maite, ¿no? Pero... Tengo a Maite, tengo a Maite No os preocupes... Nada, nada Iba a quejarme, pero tengo a Maite, ¿no? No os rayéis Maite es mejor Eh... Vamos a cambiar... Vamos a meter a... A Tiago de primeras Y a volar Vale, eh... Si me veis un poco acatarrado o lo que sea Hace mucho frío Y estoy un poco... Tontín, ¿vale? Estoy un poco tontín Vale, a ver estos Los Saiyajos no tienen pinta de querer moverse ¿Quieres utilizar la poción secreta? Sí, por supuesto Tiene los suspendidos de cabeza Y se van Si me atacan Si me atacasen Sería Pokémon de evento Con lo cual podría capturarlo Pero ya veo que no es Pokémon de evento Que tonto es esa idea, de verdad Es más tonto Vea, viene Cintia ¡Qué bien! Veo que ha utilizado la poción secreta que te di Bueno, suelen subir dolores de cabeza crónicos Aún no se sabe que los provoca ¿Puedo pedirte un gran favor? ¿Lo llevaría? ¿Lo puede llevar a mi abuela a ese talismán? Vive en Pueblo Calestis En el trayecto suele aparecer Pokémon Pokémon con Pueblo Calestis Así que... Puede merecerte la pena Sí Vale Sí, sí, que sí Vale, la anciana que es Esta ciudad es mejor mirar el mapa Que no tiene previa Bueno, hasta luego Vale, pues supongo que hay que ir por aquí, ¿no? Para el Pueblo Calestis Supongo Porque si te abren este... Mira, huevos suerte ¡Uy, huevos suerte! Me puede venir muy bien para levelear, ¿eh? Vale, vale Me mola Vale, esto no es nueva ruta Esto no es nueva ruta Os recuerdo que esto no es nueva ruta Hasta que no ponga arriba ruta, no sé qué No es nueva ruta Vale, aquí hay un entrenador Hay un entrenador He visto yo ahí un entrenador Que voy a pegar con él Mira Eh, sabía yo Lo estaba viendo Lo estaba visualizando yo El entrenador este Vale, a ver Machop Eh, vamos a hacer la hoja aguda Y debería morir ¿No muere de una hoja aguda? Vale, eh ¿Qué más tenemos? Politoad Este sí que muere de una hoja aguda, seguro Como tiene detección Ahora sí, hoja aguda Y para tu casa, chaval Hoja aguda con Thiago Mola mucho Sobre todo cuando evoluciona Blaziken Va a tener mucho más ataque ¿No muere de un golpe? Qué raro me pareció Que no muriese de un golpe De verdad, ¿eh? Eh, me han dado piedra a fuego Por si necesito evolucionar algún Pokémon Hombre, si me sale un Growlithe, por ejemplo Estaría muy bien Vale, de nuevo Esto sigue sin ser nueva ruta Con lo cual aquí no puedo capturar Pokémon A ver, me doy la vuelta Este sí que tengo que entrenarlo Vale Te has pegado un buen susto, ¿eh? El siguiente aquí no está el 41 Si no me equivoco Si no me equivoco He fallado el... Me ha dado algo Me ha dado algo He fallado el... Pues, ¿cómo es posible, tío? Vamos a hacerle... Pulso en primero, Mati Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Con mi Fidget Spinner Fidget Spinner Cada vez que lo dices Tienes que escupir Si no escupes No lo has dicho bien Vale, vamos con Matthew, tío Hacemos... Hacemos salpicar y fuera, tío Madre mía En serio, ¿eh? Dimansu al 22 Perfecto Monkey Nada, continuamos Salpicar y muerto Vale Eh... Golem Salpicar y muerto Lo has fallado, tío El patado y muerto Cuchillada El patado No quita nada, el patado Es que no quita nada Armadura ácida Hombre, si se hace armadura ácida Pulso en bril y muerto Ahora, para tu casa ya, hombre Qué pesado A ver, eh... Metrónomo No me gusta Metrónomo Nunca me ha gustado Criquetunes Joder, tío Qué Pokémon Qué de Pokémon, ¿no? Hacerle... Vamos a hacerle De la derecha negra Y me duerme la mitad Es que... Espectacular De verdad Vamos con Tiago Ala de acero Lo falla Hacerle vuelo No lo falles No me falles el vuelo No me falles el vuelo, ¿eh? Vale, no me lo ha fallado Perfecto Y es el Criquetune Para su casa Madre mía Te estoy en el Criquetune Ya en el Pokémon GO También hasta los... Hasta narices Voy a... Voy a curar Y ahora vengo Vale, chicos Estamos de vuelta Ya he ido a curar, ¿vale? Y vamos a pelear Contra estos chicos de aquí, ¿vale? He peleado sin querer Contra la de abajo Porque se me ha ido la flapa No sé Estaba... Estaba mirando el móvil Y he empezado a darle a la A todo el tiempo Y al final acabo matando a esa chica Con lo cual Ni siquiera me ha quitado vida ni nada O sea... Así que eso Que no... Y he subido de nivel a Tiago Creo que... Creo que sí Creo que he subido de nivel a Tiago Y ya está Así que eso Que no... No habéis perdido nada Vale, no tenía ningún Pokémon así bueno Así que nada Vamos a pelear Contra estos dos chavales de aquí ¡Epa! Os voy a tener por él en práctica Lo que me has enseñado Sí, vamos a enfrentarnos Preguntar, listo Estaba mirando si estaba grabando todo Porque vaya a ser que se haya dejado de grabar o algo Vale, Duskull y Croconew Vale, pues de momento En principio fácil No quiero decir Le podemos meter un... Pico taladro a Croconew Y le metemos un... Pulso hombrío a Duskull Y en principio... Vale, sí Es que lo fallan los dos, tío Los dos han fallado, tío Vale, Duskull con un pulso hombrío fuera Para su casa Y Matthew Bueno, Eric con pico taladro No lo mata, en serio No ha hecho nada, tío Esperaba que hiciese mucho más, la verdad No te voy a negar También es que Eric Va a poder especial Y solo tiene ataques físicos, tío Eso es una putada Como la capa de un pino Pero bueno A ver si poco a poco va subiendo de nivel Que por esto está el 35 Con lo cual en el siguiente episodio Lo evolucionaremos a Porygon... Oh, trampas rocas Vale, pero es que claro Tiene corto de golpe roca O sea, que ya no, no, nada Eh, pues eso está nivel 35 Eric Así que en el siguiente episodio Lo evolucionaremos a Porygon Z, ¿vale? Que eso me tengo que acordar yo Porque no me ha... Porque nunca me acuerdo, vaya Eh, ¿quién tenía que despejar? Eric Eso es sobre despejar Y que despeje un poco la zona Porque si no es que fallan muchos ataques ¿Tu otro combate? Aquí muchos combates obligatorios, ¿no? ¿O qué? Grotel Vale Uf, Grotel Acaban de meter... Acaban de meter hace nada A la cuarta generación en Pokémon GO Si no habéis visto el vídeo Que subí de Pokémon GO De cuarta generación De verdad verlo Porque es espectacular Me encantan los Pokémon De cuarta generación De verdad Son... Oh Y... Grotel no lo tengo Toma, envenenado Grotel no lo tengo aún Pero sí que tengo los caramelos Para evolucionarlo Incluso a Torterra ya Solo que estoy esperando A un buen... Turtubic para evolucionarlo Porque es que... Si no... Me va a ser muy difícil Vamos con Wagner Le hacemos un Hagué Debería morir, ¿verdad? Jump plus Shiny Qué bonito Vamos a hacerle... Brecha negra Gravedad ¿Eso qué hace? Gravedad Me comento la gravedad Vale Vamos a hacerle brecha negra Y luego le hacemos resplandor Vale Ha muerto solo Perfecto Vamos a sacar a Jump plus Así que sí que puedo cambiar Vamos a cambiar a Matthew Eh... Le hacemos... Pulso un bien No sé por qué pensaba Que tenía algo tipo veneno Con Matthew Y ahora sí Se va para su casa Vale, perfecto Espectacular Este combate La verdad es que ha estado Muy, muy nice Continuemos, pues Eh... Puedo pasar por aquí Con la bici solo, ¿verdad? Hmm... Vale, vamos a intentar Pasar por aquí con la bici Fue, a mí me odio de un cague Pasar por ahí con la bici En serio, ¿eh? Ahí tenemos golpe roca Con Dilman Así que vamos a coger esta Pokéball Que es... ¡Megapuño! Megapuño Megapuño es normal o lucha Es normal Pero es que no me gusta Megapuño Es que es tipo normal, tío Y encima puede fallaros antes Ah, que era un entrenador Pensaba que era un objeto, tío Pensaba que era un objeto oculto Vale, Porygon 2 Mira, contra Porygon 2 Contra Porygon 2 Doble patada Debo tener también doble patada Si no me equivoco Tiene gravedad Doble patada otra vez Ráfaga Doble patada Y me paso a casa Que si no me hace nada No me hace nada, ¿sabes? Yo tampoco voy a preocuparme Vale, deberíamos Empezar a seguir leveleando a Wagner Porque está el 32 Y ya tengo a Matthew Al 36 37, de hecho Así que vamos a sacar a Wagner Hoja aguda Si es serio, debería morir, tío ¡Ahí estás! ¡Vamos! Qué ganas tengo De que saca celos En Pokémon GO De verdad, ¿eh? Me gusta mucho Gastrodon Aquí tiene que haber algo, tío No, no hay nada Qué raro, tío De verdad, ¿eh? Yo aquí hubiese puesto un objeto O algo Si no, no tiene sentido Esa parte de ahí Vale, aquí hay un entrenador Por supuesto Aquí hay un entrenador Vamos Es que no podía faltar Resplandor Dragoner Farfetch'd ¿Por qué cambian tanto? ¿Pero quieres atacarme Y dejar atacar? Hoja aguda No acabo de Espérate Que me ha sacado a Ditman No tienes otro que sacarme No puedes sacarme a otro Tienes que sacarme a Ditman, tío ¿En serio? Vamos con Tiago Un Davol, tío Pfff Menos mal Menos mal que no Que no le pusieron el volador a este Extrema Tío, pero ¿quieres darle? Ah, que tiene super guarda A ese Farfetch'd GG GG, no puedo matarlo No puedo matar a ese Farfetch'd No puedo matar a ese Farfetch'd Vale, sí que puedo No puedo matar a ese Farfetch'd Tiene super guarda Solamente Solamente le afectan Ataques super eficaces Es decir Eléctricos Lo único que se me ocurre Es sacar a Wagner Y hacerle canto mortal Y ya está Y no me queda otra Vale, sí Pues mira De panchis Hoja aguda Por si saca al otro Hoja aguda Por si saca al otro Y hoja aguda Por si saca al otro Mira, a ver Lo saca Así que le hago Hoja aguda Muere Y tengo que hacerle canto mortal Menos mal Que tengo canto mortal Es que si no No pude matarlo, eh Es que si no No pude matarlo Eh, canto mortal Y ahora hazme remolino Venga, eso es Venga Dinman, tío Es que me tiene que sacar a Dinman No puede sacarme a otro No puede sacarme A Daino No, o a Matthew No, tiene que sacarme a Dinman Onda Vol, tío No me debería de Vale Eh, y ya es Perder turnos Hasta que ese Farfetch Muera Pues nada Hasta luego Farfetch Madre mía, tío Menos mal que tenía canto mortal, eh Madre mía ese Farfetch, tío Menos mal que tenía canto mortal Garra afilada Perfecto Vale, ya está Vámonos Joder, tío Cuantos entrenadores, ¿no? Vale, con Wagner voy bien Vamos por allá Bueno, lo que no tengo Creo que son PPs con Wagner En serio Rijigas Si a lío Vamos a dormirle Hace el Gohaguda Bueno, pues nada Que siga cambiando Belcha negra de nuevo Alboroto No acabo de entender muy bien El La jugada de este Rijigas La verdad Lo cambia La Gohaguda El Si a lío No va a matarlo Pero lo va a dejar bastante roto Uf Casi lo mata, eh Bueno, pues nada Esto es la jugada De todos los entrenadores ahora, tío Si es que Fíjate Pero si es que están todo el tiempo Cambiando de Pokémon, tío Ha sido súper aburrido jugar No sé Atacadme o algo, ¿no? Vale, no pasa nada Vamos a cambiar ya a este Wagner Vamos a meter a Dino Lo tenemos que levelear también Por supuesto Aquí no hay nada Es que no me puedo creer Que no haya nada Te lo juro, eh Es que no me puedo creer Que no haya nada En serio, eh Os lo digo No quiero pelear más, por favor Gracias Es que aquí ya sé Aquí ya es para curar Y todo eso Por lo que a Lestis Perfecto Ahora tenemos que darle A la señora El objeto que nos ha dado ¿No? Algo de eso No sé exactamente Qué me dio Pero tengo que Es esta chica Hay un extraño Senado de delante De las ruinas No hay nada Pero parece Que eso le pone furioso Dice que va a explotar Y el pueblo Con una bomba Es increíble Si fuera más joven Le daría sus merecidos Con mi Pokémon Vamos por allá Señor Este pueblo Es insignificante No hay nada De valor aquí No tiene por qué existir Así que lo volaré Con una bomba Si te lo intento de ponerte Te daré una lección Con un pack de combates Porque aunque vayas a hacer En francia Te vas a hacer A mí Por supuesto Tiene sus mierdas Skarmory Bueno, espérate Que igual le ha hablado Muy rápido Skarmory No tengo nada Fuego, tío Vamos con Dino Vamos a hacerle Pulso a un brero Cuando le quito Suficiente Bueno, golpe crítico Vamos con otra vez Con lo mismo ¿Qué ha hecho él? Pulimento En viteícneo Dino 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 Uy, uy Uy, uy Uy, Dino Vale, se ha muerto solo Menos mal Ni el 28 Dinman Perfecto Ni Doran Macho Eh Puf Es veneno puro Vamos con Eric Le hacemos puño y hielo Pulvo veneno Bueno, pero ya me voy para este y el curo Demasiadas cosas en que pensar No tengo nada que hacer aquí Este lugar no es nada Me encantaría Me encantaba deshacerme de él Y se va La boleta Oh, has estado sensacional Entrenas muy bien Pokémon En la calidad de la persona más anciana del pueblo Calestis Te doy las gracias Ese talisman Puedo verlo ¿Qué es eso? Dices que si te encargo que me lo dieras Esa tintia Es mi nieta Harry la da otra talisman Esa talisman Se hizo mucho tiempo atrás En el pueblo Calestis Se fabricó con honor a la deidad mítica Que al parecer creo Sí, ¿no? De vez en cuando me sigue encontrando Alguno que otro Esos talisman ¿Eh? Yo creo que estás en el pueblo Calestis ¿Por qué no miras en las ruinas? De momento no De momento voy a curar Porque tengo a los Pokémon Un poco reventados ¿Sabes lo que es? ¿Cómo es que llegas a Pokéball? Con trepas rocas, supongo No lo sé Quiero decir Es que fijaros Aquí hay una Pokéball La anciana está vuelta aquí Hay una Pokéball aquí Ah, no Se llega por aquí No la había visto No voy a mentir No la había visto Y aquí no habrá nada más ¿No? Por supuesto ¿Por qué ponen eso? ¿Para que quede estético, supongo? No lo sé Vamos para adentro Aquí está Diarga y Palky Mira, qué bonitos A ver Esto no es nuevo O sea, esto en principio Pues sí que es nueva ruta ¿Sabes algún Pokémon? Ahí sale Ux Y me expliqué a Zelf Hard examina La antigua pintura repuesta De la cueva En una parte de la pared Hay unos misteriosos Dibujos No sé leer Y también hay tres cosas extrañas Que forman un triángulo Es que estoy muy nervioso Por lo del Que casi pierdo a Deino Y me ha dado algo En medio Una esfera brillante ¿Qué es todo esto? Si es que al final Ay, en fin Parece que Este es el indicado De la pintura de la cueva Existían unos seres Que eran tan poderosos Que desde el consuelo Como deidades Pero había tres Pokémon Cuyo poder se asemejaba A el de cualquiera de ellos Los tres mantenían el equilibrio Entre sí Como que se formaron una pirámide En una antigua leyenda de Sin No me apetece seguir leyendo Esa voz Que se encuentra en un pueblo Que a Lestis Me gustaría saber más Sobre esa leyenda Si es posible Anciana Ya tienes que Uy, bobo Espérate Me llamo Helio Quiero acabar con los conflictos Y la hostilidad sin sentido Estoy intentando reunir El poder necesario Para crear un mundo ideal Por eso necesito una respuesta En el mundo no pueden cambiar Porque los tres Pokémon Lo equilibran ¿Eso es lo cierto? No sabría decirlo Solo sé que el mundo Está en equilibrio Bastante despecha De cómo el mundo Que tenemos Tal y como está Tu pregunta no me interesa Lo más mínimo Así que la abuela No sabe nada Que es preciable Nadie logra No sé cuánto Pero yo Cambiaré el mundo Para empezar a destruir Esta pintura rupuester Que habéis protegido Todos estos años Su lugar debería ser ocupado Por la leyenda De un nuevo mundo ¿Creéis que no tengo razón? En este caso desafíame Vale A ti te conozco Me quedé O nos conocemos En el monte corona ¿Por qué ibas a querer Proteger este mundo Incompleto? Como líder del equipo de Axia Te mostraré La gravedad de terror Necesito agua Porque este pavo Va a tener Pokémon Nivel 40 Me va a follar Hercross Nivel 34 Bueno Ser 34 Chill ¿Vale? Vamos a hacer el aire alfilado Es por 4 en principio Truco fuerza ¿Qué es eso? Cambio su ataque y defensa El aire alfilado es por 4 Debería de matarlo de un golpe Yes Es por 4 Encima crítico Es que Encima crítico ¿Sabes? Es que Es imposible que lo aguantase Vamos Iggybuff Vale Iggybuff Pues casi que Saco a Eric Le hago doble patada Y ya está Y muere Me he reventado la voz Vendo la voz de Elio Tío De verdad que la voz de Elio Es horrible hacerla Aunque no sé cuál es peor Si la de Elio O la de David Tío La de David También me destroza El envite Ignio Y no muere ¿Sabes? Me quema pero no muere Encima me usa doble patada El cerdo Venga para tu casa Hombre Vale Wineout Joder que facilito ¿No? Que facilito este hombre 36 también Full sombrí Para tu casa ¿No muere? Full sombrí Ahora sí para tu casa ¿Qué más tienes? Ya está ¿No? Perfecto Extraordinario En cualquier caso Anciana Sortitud me deja claro Que lo que necesitaba saber Si los seres del tiempo Y del espacio se juntan Nada podrá detenerlos Que hombre tan extraño Oye que montón de tonterías Ha dicho El tiempo y el espacio de sí Nos rebosan los recuerdos Y los pensamientos De inmunomelabre Personas y Pokémon Perdón Gemado el hipo del agua Vivimos en un mundo maravilloso Que hay de cambiarlo Ah por cierto He encontrado algo útil Debería llevártelo Pertenece a mi nieta Pero ella ya no lo usa Me ha dado surf Surf Es muy clave Porque surf Es especial Y surf Lo va a aprender Eric No puede aprender surf Matthew sí Daino también Wagner lo puede aprender Wagner lo va a aprender seguro Sí Voy a quitarle Brecha negra creo Es que no puede servir mucho Pero ¿Qué quito? ¿Qué mejor? ¿Qué quite? ¿Canto mortal o brecha negra? Casi que es mejor que quite Brecha negra ¿No? Sí Vamos a quitar brecha negra Fuera Y puede aprenderlo Dimman Pero Dimman creo que no va a aportar Así que bueno Un momento que lo tenga Nuestro señor Wagner Y luego ya iremos viendo ¿Vale? Vamos a darle caña A ver ahora la salida Tenemos aquí a Cintia Me va a contar otra historia ¿Va todo bien por aquí? ¿Has visto esos tipos raros Con una bomba galáctica? ¿Verdad? Ese equipo de la que se ha pensado Que eran inofensivos Esa forma tan rara de vestir Esas tonterías que dicen Que era un universo nuevo Pensaba que solo eran locos Que no hacía falta tomárselos en serio Por lo visto son más problemáticos De lo que parecía simple vista No se puede tolerar Que intenten monopolizar a los Pokémon Por cierto ¿Te habrás pasado bien Esperando en las ruinas? Hay una biblioteca en Ciudad Canal Por si necesitas saberlo Terrapeta del libro Es antiquísimo Si puedes leer la historia de Sino A lo mejor también te ha ayudado A completar la Pokédex El camino más rápido Hasta Ciudad Canal Después del oeste Desde Ciudad Canal Jubileo Vale Quiero Capturar Pokémon de ruta ¿Vale? Porque aquí tenemos Agua Aquí tenemos un estanco Un estanque Mejor dicho Con lo cual Deberíamos en principio Poder tirar la caña No a Cintia Porque ojo Que podríamos tirar la caña a Cintia Porque al final del cabo Pues Oye Pero No lo vamos a hacer Vamos a tirar la caña aquí ¿Dónde está la caña? Caña 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 No tengo caña No tengo caña Espera 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 Wait Wait Vamos a por la caña Hombre no No tengo la caña Tío ¿Cómo es posible? Era aquí Jubileo Vale De hecho Tenemos que venir aquí después Pero bueno Porque tenemos que ir a la A la otra ciudad Este chico de aquí me da la caña Vale Y ahora volvemos Y ahora volvemos Hombre Por supuesto Me voy a dejar yo esa ruta así Vamos no Betusta Y Kaelestis Aquí está Vamos para aquí Vamos a Hombre no Voy a tirar yo la caña muy fuertemente Aquí además O sea voy a lanzar aquí la caña De una forma muy poderosa Mirad 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 esto Vamos Le voy a meter Le voy a meter la caña A un Magikar Entre pechines para el DIN Ya verás tú Venga Sácame algo va Hoy no pican Que no pican No pican Que no pican Vale Pico 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 Vale Quería saber si picaban Vale Ahora ya me voy a estar con más calma Hoy no pican Hoy no pican Vale Pico Ha picado un Pokémon Primer Pokémon De Polo Calestis Es un Plasle Ni siquiera es shiny Tío Plasle ¿Sabes? Plasle En fin Vamos a tirarle una Super Bowl y fuera Plasle tío Quiero decir No sé Vale Vamos a Ponernos Aquí esto Vamos a ponernos El vídeo de ayer Para ponernos un mote Claro Porque no he puesto motes En el vídeo de ayer O sea no he puesto Bueno da igual Me habéis entendido Vale No me hagáis ni caso Bueno chicos Pues buenos gente Es que soy muy pesado yo Vale Vamos a ponerle de nombre Fit Fit Joder vaya gallo Fit F Y D ¿Dónde está Dónde está la F Aquí Fit Ala Ya está Para la caja 1 Pues ahí se puede quedar Vale Vamos a la ruta de aquí al lado Porque también supo que sea nueva ruta ¿Verdad? 211 nueva ruta O no nueva ruta Pregunto No lo sé Espérate ¿No quieren entrenadores? Es que no sé si capturamos aquí Pokémon Y para saberlo Tendríamos que hacer vuelo Hasta Betusta Y saber Si desde aquí Si capturamos ruta Ahí yo creo ¿No? Me suena Si aquí si capturamos ruta Si Ah esa no es nueva ruta No es nueva ruta Vale Entonces Ahora donde si es nueva ruta Es aquí En Ciudad Jubileo Hacia donde tenemos que ir Porque tenemos que ir a Pueblo Canal Vale Tenemos que ir a Pueblo Canal Y aquí Hay nueva ruta La cual Mañana Veremos Que nos sale Dicho esto chicos Espero que os haya gustado muchísimo este video Espero que reventéis el botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos No puedo hacer el like Porque tengo la herida Y nos vemos En el próximo Adiós